Este de acá, este de acá, este puto de acá, es un puto Bueno gente comencemos con las tres cosas que más me molestan Te pintaron bajaditos en el aire, que fue una respuesta de morir o que hice? Número 1 Cuando estás en colectivo y estás escuchando música y tu amigo te habla Es como si estuvieran esperando a todos los jugadores para hablar de los hijos de perra Número 2 Es perder en el pez boludo, te lo juro Es, ¿cómo se dice? Creo que lo que más odio es perder en el pez Es lo más que te puede pasar El pez me recalenta boludo, te juro, empiezo a cagar, putear a los jugadores A mi mamá, a mi mismo, al que está al lado, empiezo a gritar al vecino, a quien yo quiera Número 3 Me molesta mucho que vos estás así de buen humor, de que se lleve toda la bola Y venga, no sé, una piga o un piga que tuvo un mal día Y venga y tenga toda su mala onda encima, te juro Estás de buen humor, estás de buen humor, y venga con toda la banda encima y te la contagian Te cae en el día vos, o si no pueden no paran, no paran de hacer eso hasta que te cae en el día Y no, es enfermizo, no, no Estoy terminando, ¿quién es el chique esta cabrera así? Bueno, es mi hermanito, jugando a la frente ¿Está puto? Sí, puto Pero, bueno Eh... 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 ¿Más cosas puto vani? Bueno Tengo una pija en la boca ¡Gracias! 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 Bueno, eh... ¡Basta! Tuve casi... 40 millones de años necesitados así que... Voy a mandar un saludo a los que patan Pero soy muy piola Y la tengo enorme Un saludo para María Celeste Es que... Bueno, nunca me lo hago así que háblame El chat Eso no lo veo Ahora... Ahora... CDM Eh... Vos también hablaba el chat Eh... Hace mucho que lo hablamos así que... Eso Te quiero mucho Aguanta River Un beso Y bueno A replicarla así no Un beso de verte Ro Maldonado El bueno Ro Eh... Juntate más con nosotros Uh... Juntate más con nosotros en los recreos Eh... Que nos estamos gracias siempre Con Tamara y con Dani Así que... Nada eso Un beso y cuídate Un beso y cuídate Un beso y cuídate Y vos... Y no hay no... Eh... ¿Qué? Un cito Un beso y cuídate Un beso y cuídate Y bueno... A ver, también si cuídate mucho, un beso y bueno, a ver también se cuantarás al chat. Marti Cisterna, corazoncito, o sea, me alegaste hoy y no se que sos, pero bueno, cuantarás a Jime Ruiz, bueno Jime, un beso y cuantarás al chat, el otro es para Mike González, Mike González, un beso y cuantarás al chat, si, es un orden, y bueno gente, eso fueron todos los saludos, les quiero mandar un besito a la red, chau, chau, no se le inscriben, no se le inscriben chau, chau. 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 Chau.